Bueno, vamos a hacer esta pruebita Aguantame que es una vuelta para la cámara esta moto Te la dejo grabando, ahí se cortó igual, justo No, no corta, apretá ahí de vuelta y sigue Te la dejo grabando Yo le aclaro a la gente, es una vuelta para la cámara Yo tuve dos FZ6 y este modelo O sea que en realidad hago para conectarme un poquito con la moto para ver lo que era Y nada, para que quede como que hago un Versus y lo hago bien Y bueno, como va todo crudo, acá no va necesitados a la siguiente Bueno, mientras esperamos al Pai vamos a filmar las motos que vinieron hoy Acá van a Twister, la Benelli 600 Acá toda la banda, ese copo hoy a venir La moto del Pai Acá la mejor moto de todas Estamos esperando al Pai a que vuelva de larga vuelta Vamos con la banda RC390 Y la Dominar, nueva integrante del grupo Se la consiguió el chino acá El jueves La estrenó y ya la hizo como 600 kilómetros en 3 días Bien, ahí vuelve el Pai Bien, ahí vuelve el Pai Acá tenemos las dos Fácilmente Fácilmente Acá se puede ver así Esta es un poquito más alta la FZ16 Un pelín más suave eso que esta moto es muy suave Pero esta la hicieron más bicicleta Más maniobrable todavía Si se nota el punch del motor El Gixxer Tiene más respuesta en baja y alta Que el FZ16 ¿No? El modelo anterior La legendaria Después en frenada Me gustó más ¿No te enojás Santi? Me gustó más como frenó el FZ16 Bueno, este es modelo 2016 o 2015 ¿No? Santi, ¿este de 2015? Con la Torce 2014, bueno Pero no cambian nada El único que cambia con la 2010 Es esto y el guardabarro Eso es lo que noté Pero también es muy bonita moto La moto consume poco Pero se nota el punch Se nota Cuando la llamás Sobre todo yo que soy un tipo pesado Lo noto muchísimo Cuando la llamás se nota Lo que esta moto Más respondió Si, respondió Me gustó O sea que yo Le doy acá en este Versus Breve El ganador Al Gixxer Aunque muchos van a salir a decir Que tiene que responder ¿Por qué carajo no probaste la 2.0i? Bueno, la tengo probada Pero algún día cuando vengo al barito La vamos a probar Si, por ahí la 2.0i se acerca más a esto Tal cual Yo acá probé La madre de todas las 2010 Con esta Gixxer Que es modelo 2017 2017 La verdad Me sorprendió tu Gixxer Y Alan Martín Vázquez Mil disculpas